Estamos en esta plaza donde hace más de 3.000 años los muiscas inauguraron el mercado más organizado que existía en la región. En este mercado venían tribus de todas las regiones del país a traer sus productos, especialmente la papa, el maíz, las frutas, la coca, el oro y todos los productos de cerámica y la sal de Zipaquirá. Así se inauguró por primera vez un mercado por el sistema del trueque en la nación muisca. Historias que hay en el campo y les llevamos a ustedes a través de Frente al Acontecer del Campo. Muchas gracias por acompañarnos con su sintonía en este nuevo capítulo. Para iniciar este recorrido, Jason, nos encontramos al lado de la estatua del cacique Turmequé. Sí, eso representa claramente la tradición del tejo. Aquí nace el tejo, nace el tejo para nuestro país deporte nacional y pues nuestro torneo giró en torno a este deporte porque es algo muy tradicional, muy autóctono, muy propio de nuestros agricultores, del productor de papa. Y pues eso es lo que queremos, conservar las tradiciones y mantenerlas a través del tiempo. A través de este torneo que vamos a ver en este recorrido, José, estamos fortaleciendo la identidad del campo. Sí, claro, nosotros cada vez como Adama nos acercamos más a nuestros agricultores, premiando sus actividades diarias y acercándonos a través de un deporte que es tradicional para ellos. Para conocer esa moñona de alto turmequé, muy atentos a este recorrido. En este municipio nació en 1540 el cacique turmequé Diego de Torres, hijo de un español y de una princesa muisca, que con el paso del tiempo se convirtió en el defensor de los derechos humanos de los indios de América. En 1580 el cacique turmequé viajó a España y le llevó al rey Felipe II un memorial de agravios para denunciar todas las tropelías que estaban cometiendo los encomenderos con los ajorígenes de estas tierras. El rey lo nombró con un visitador y en algo se remedió la triste historia de los aborígenes que ya estaban condenados a la extinción. La estatua que está al fondo es la estatua que simboliza la llegada del cacique turmequé a España a llevarle el memorial de agravios al rey Felipe II. Después de la llegada de los españoles existió en turmequé el cacique Pedro Naysaki, quien estaba casado con siete mujeres, siete esposas. El cuna de la parroquia lo obliga a casarse con una sola y él entonces opta por hacer el primer campeonato de tejo para por eliminatoria sencilla escoger a la mejor jugadora de tejo, siendo elegida la princesa María Lucero, una de las mejores jugadoras de tejo que contaba la nación muisca. Y nos encontramos en la final del torneo nacional del tejo, parte de la identidad de nuestros campesinos de estas regiones, Boyacá y Cundinamarca. En turmequé surgió el tejo, primero se jugaba con disco de oro, aquí vemos que la tradición ha evolucionado. José, el tejo hace parte de la identidad de los campesinos de estas zonas, de Boyacá y Cundinamarca, es un deporte nacional y ustedes le están apostando a esa identidad del campo. Sí, para nosotros es muy importante estar de la mano con los agricultores, identificamos que aquí en Cundiboyacá el tejo era el deporte insignia y con nuestros agricultores y almacenes aliados hicimos este gran torneo del tejo, el cual nos ha resultado muy exitoso y el cual estamos finalizando el día de hoy. Esas estadísticas de participación de los grupos, cuántos grupos llegaron al final, porque nuestros televidentes conocieron cómo inició, pero ya vamos a ver cómo termina. Bueno, la verdad el torneo lleva una duración de cuatro meses, tuvimos una gran acogida, llevamos más de 250 equipos, más de 1.100 participantes. Hoy acá tenemos 12 equipos, 6 equipos de Cundinamarca y 6 equipos de Boyacá, pero la verdad tuvimos una gran acogida, la gente se animó, pues definitivamente es algo que mueve masas, que mueve al agricultor y un deporte con el cual se identifica. Esas claves para un buen juego de tejo. Bueno, es muy importante tener un buen tejo, que sea macizo, practicar todos los días para llegar a la mecha y hacer una buena moñona para poder participar en este importante torneo. Acabamos de escuchar nuestros televidentes la mecha. Jason, nos felicito por este torneo, por la acogida que tuvieron de nuestros agricultores de Cundinamarca y de Boyacá, y el próximo año nos vemos en el torneo nacional de tejo. Sí, la idea es continuarlo, la idea es seguirnos acercando, que nos sigan conociendo, que nos vean como un aliado, como un amigo en el campo, y bueno, este es el espacio para crear ese enlace. Y este es el espacio para que conozcamos la planta en Barranquilla y luego conozcamos más del tejo y de la vocación agrícola de nuestro país. Así que adelante, muy atentos. En la planta que estamos en este momento, estamos empacando presentaciones de litro, de cuatro, de cinco, diez y veinte unidades. En la planta de Adama disponemos de las mejores tecnologías para nuestros procesos de formulación y empaque. Es así como en la planta de herbicidas tenemos procesos automáticos de empaque, que nos permiten tener las mejores productividades y los menores costos por unidad. También estos sistemas automáticos permiten disminuir la exposición de las personas a riesgos de ergonomía o riesgos de exposición química. Siempre buscamos que el agricultor tenga el mejor producto al menor costo. Ese es nuestro compromiso. Continuamos. ¿Cuál es la situación agrícola en el mundo? ¿A dónde va? ¿Cuál es la tendencia? Así es, Juli. ¿Qué tal todos? En efecto, el reto agrícola que tenemos hoy en día, no solamente en Colombia, sino a nivel global, es muy interesante. Justamente por condiciones de mayor demanda de alimentos. Es claro que la población mundial está en constante crecimiento y eso hace que, tanto a nivel de dieta como a nivel de personas, se haga requerido tener una cantidad suficiente de alimentos para atender esta demanda. Esto hace que el frente de alimenticio esté en continuo dinamismo y se abran espacios muy interesantes para países como Colombia, que son una despensa permanente de comida para el mundo en diferentes frentes. El tema de frutas, que si bien hoy en día estamos aprovechando muy bien, el tema de hortalizas, el tema de tubérculos, el tema de algunas especies medicinales. Todo esto hace que, en un contexto de aumento de demanda, tengamos oportunidades muy interesantes para el desarrollo, tanto de cultivos como de soluciones que permitan una condición mucho más rentable y técnicamente eficiente en esta producción. Para el desarrollo orgánico, Juan David, una de las características normalmente es que los índices de productividad suelen ser bajos, porque no se pueden comparar con la agricultura tradicional en índices de productividad, pero también tienen que lidiar con controles como de plagas, algunas enfermedades, y ahí está el reto, que sea biorracional, que sea amigable con el ambiente. ¿Cómo lograr aumentar esa productividad, tener ese control y seguir siendo un producto orgánico? Me refiero al cultivo. Es un tema permanente y eso se llama desarrollo, desarrollo de productos para la protección de cultivos. En la compañía lo hacemos permanentemente en campo y ya trabajar de la mano con nuestros agricultores para dar a conocer la herramienta y explicar técnicamente muy bien cómo manejarla, cómo usarla, qué esperar de las herramientas y cómo estas herramientas nuevas se adaptan a esquemas de manejos integrados. Esto que nos cuenta Juan David se refleja también en un cultivo tradicional en Colombia como lo es el arroz. Le damos paso a Gabriel, que está desde los Llanos Orientales, para hablarnos acerca del manejo y de esas soluciones integrales para el cultivo de arroz. Así que, Gabriel, adelante. Hola, Yulia Andrea, nos encontramos acá en una de las fincas más tradicionales del cultivo del arroz en el departamento del Meta, finca La Aurora. Los problemas fitosanitarios en el cultivo del arroz representan entre el 15 y el 20% de los costos totales. Las principales agentes microbiológicos que causan las enfermedades en el cultivo del arroz son los hongos, las bacterias y los virus, mayoritariamente los hongos. Dentro de los hongos de importancia económica, tanto en la zona de Los Llanos como en el Tolima y la Costa, son Ganaenomises gráminis, que es el mal del pie o anaranjamiento que hablaba el ingeniero Eduardo, que se presenta en etapas muy tempranas. Este hongo es muy característico porque produce raíces adventícidas en etapas iniciales, es así como lo identificamos al comienzo y al final en lo que observamos es un anaranjamiento total de la espiga bajando la producción de manera drástica. Otro de los hongos limitantes es rincosporion o escaldado de la hoja, el cual impide que la planta absorba los nutrientes, es como un dengue que le da a las plantas de arroz. Otra de las enfermedades también limitantes es risoctonia. Risoctonia solani es un hongo que se encuentra en el suelo y empieza también en etapas muy tempranas. Hoy nos encontramos con el ingeniero Eduardo Alonso, quien es una persona que lleva bastantes años en el cultivo, trabajando y apoyando la parte técnica. Hola Eduardo, cuéntanos un poquito de tu experiencia en el cultivo del arroz. El arroz, desde hace más o menos 30 años vengo trasegando en el cultivo del arroz como asistente, como productor. Los problemas fitosanitarios vienen repercutiendo en la producción del arroz y finalizando la etapa ya para recolección, se nos pueden presentar las enfermedades como anaranjamiento, mal del pie, que vienen invadiendo los tejidos de la planta, si no hacemos unos manejos tempranos de tipo preventivo, que erradiquemos los patógenos que nos causan esas enfermedades. Gracias Eduardo. Recordemos la importancia del cultivo en Colombia. En Colombia el cultivo del arroz lleva alrededor de 100 años. En Colombia se cultivan cerca de 500 mil hectáreas de arroz en el año en 215 municipios a lo largo y ancho del país. Las principales zonas del país son la zona central, donde está Tolima, Huilna y parte del Valle del Cauca, y la zona de los Llanos Orientales, que es lo que comprende Meta, Casanare, Arauca, que es donde estamos en este momento, y la zona norte, que es la zona de Santanderes y la costa. Son las principales zonas arroceras. Genera cerca de 500 mil empleos directos e indirectos y es uno de los productos base, es el tercer cultivo después del maíz y el café en extensión e importancia. Después del año 2010 empieza el tema del cambio climático en Colombia y es cuando empiezan a presionar mucho más los problemas fitosanitarios en el cultivo del arroz. Entonces, eso nos obliga a nosotros en el sector arroceros a ser mucho más competitivo con el fin de que el cultivo sea rentable y no desaparezca en el tiempo, para hacerlo mucho más sostenible. Para eso, Adama tiene dentro de sus herramientas productos orgánicos que ha venido desarrollando a través del tiempo para el control de anaranjamiento o mal del pie. ¿Cómo ha manejado esta problemática en el cultivo, ingeniero? Gabriel, fundamentalmente el manejo preventivo en etapas tempranas del arroz, en el segmento entre los 25 y 35 días, hago una aplicación, haya sintomatología o no, del producto Timores Gold en dosis de 750 centímetros cúbicos por hectárea y hemos tenido muy buenos resultados. Llegamos a finalizar una cosecha con rendimientos aceptables. Muy bien, Eduardo, recordemos que este producto es a base de compuestos orgánicos, específicamente el árbol de té o melaleuca alternifolia, tiene un mecanismo y modo de acción distinto a los otros productos tradicionales que vienen siendo usados en el cultivo del arroz, lo que me va a evitar que se genere resistencia o pérdida de sensibilidad a ciertos activos y aportando hacia la mejor productividad en el cultivo del arroz colombiano. Bueno, Eduardo, con esto hemos aportado y enseñado al agricultor a prevenir y manejar algunas de las principales enfermedades en el cultivo del arroz. Nosotros continuamos acá desde los llanos orientales y nuestro equipo de Adama continúa ¿en dónde, Eduardo? En Turmequé, la cuna del Tejo. Muchas gracias. Gracias. Dentro de esa producción está el apoyo para que nuestros agricultores en este momento que tienen se encuentran plagas, enfermedades que antes no estaban en sus regiones. ¿Qué hacer en esas situaciones? Ok, las plagas y las enfermedades son dinámicas. Son organismos vivos que permanentemente se encuentran en una etapa de adaptación y supervivencia. Claramente, esa es su misión. En ese frente de trabajo nosotros como compañía Adama está trabajando permanentemente en desarrollar nuevas herramientas que permitan justamente hacerle frente a esas nuevas plagas y condiciones que, digamos, afectan los cultivos hoy en día. La finca hace las pruebas de los cuatro productores de herberas más grandes de Holanda. Entonces, nosotros hacemos aquí la prueba de adaptación de esas variedades y tenemos que responder por el cuidado de ellas, mantenerlas en la mejor calidad posible para que ellos hagan un showroom, o sea, que en otras palabras también se pueda llamar un open house cada año donde se van a mostrar las variedades que ustedes están viendo aquí alrededor y entonces la gente que viene las observa, mira su comportamiento y de ahí hacen los pedidos para obtener un buen producto y entonces en Adama hemos encontrado soporte para obtener las flores de la calidad que requiere el mercado. En el sector de flores, rosas, claveles, pompón, crisantemo. Cuando tenemos incidencias altas de los problemas de plagas, tenemos nuestras soluciones integrales. El uso correcto de nuestros insecticidas, por ejemplo, cuando tenemos una alta incidencia, tenemos que aplicar con menos días de anticipación. cada tercer día, por ejemplo, rotando los ingredientes activos, rotando los modos y mecanismos de acción para que los insecticidas cumplan su labor eficiente. Excelente herramienta porque nos va a controlar TRIPS en estados adultos y en estados inmaduros por su mezcla formulada. Esta validación tiene diferentes etapas que involucra laboratorios, involucra validación de campo, involucra análisis de mercados y al final este conjunto digamos de acciones o herramientas permiten que partiendo de una problemática actual como lo es por ejemplo el ingreso al país de una nueva plaga o una nueva enfermedad podamos hacer un proceso de validación de herramientas que están disponibles en diferentes países adaptadas a la condición y necesidad en el caso colombiano posteriormente una etapa de registro y ya trabajar de la mano con nuestros agricultores para dar a conocer la herramienta y explicar técnicamente muy bien cómo manejarla, cómo usarla, qué esperar de las herramientas y cómo estas herramientas nuevas se adaptan a esquemas de manejos integrados Escucho por ahí que están haciendo muñona conozcamos más del tejo y de la vocación agrícola de nuestro país Señor Alberto ¿Usted qué cultiva? Nosotros cultivamos el tomate de árbol ¿Para ustedes como campesinos qué representa jugar tejo? Ah, pues que es un deporte chévere porque uno por ejemplo se distrae los fines de semana a veces no es programado sale uno a jugar con los amigos es un deporte chévere Y después de días de labores en el campo también sentir ese olor a arcilla y disfrutar del tejo hace parte de la vida de nuestros campesinos Así que aquí nos encontramos con un equipo fitofertil y custodio ¿Ustedes de dónde vienen y qué cultivan? Nosotros venimos de Villapinzón cultivamos papa ¿Cuál fue el proceso para estar en esta final de tejo? Estuvimos en una eliminatoria en Villapinzón clasificamos y estuvimos en Zipaquera y allá de Zipaquera llegamos acá Carlos ¿Cómo están las apuestas para quedar como campeones? Pues la idea es seguir jugando bien y que la suerte nos acompañe y a ver si podemos quedar campeones ¿Cómo estuvo la primera partida? Pues la perdimos ¿Y esta segunda? La ganamos por un buen puntaño Bueno, vamos a ver entonces para la final quién queda de campeón pero aquí veo que ustedes tienen su propio tejo contémosle a los que nos están sintonizando porque no solo en Colombia sino en toda nuestra región de lo propio ¿Qué es el tejo en Colombia? El tejo es un deporte nacido acá en Turumequé pues no tengo ya cuántos años pero es un deporte declarado nacional Antes era de oro este disco y ahorita este disco ¿Con usted tiene cuánto? Un año y ojalá que la juventud lo siga practicando Y es un deporte que hace parte de la identidad de nuestros campesinos así que sigamos conociendo sus historias Los indios muiscas por su vocación agrícola ellos jugaban el tejo desde que se asentaron acá en esta provincia y apareció el dios Fu a traerles como enseñanza ya después al igual que en todas las demás profesiones el tejo caló profundamente por ser un deporte de contenido puramente popular Los primeros campos de tejo eran entre los sembrados a la orilla de los caminos eran en los patios de las casas y allí los trabajadores iban a jugar para diversión después de la faena agraria Los políticos de turno han venido aquí a Turumequé a jugar tejo El caso de Lleras Restrepo el caso de Gaitán el caso de otros presidentes que han venido aquí a jugar tejo como un sinónimo de que están con el pueblo Y ya con la llegada de la pólvora a estas latitudes ya aparece la mecha como explosivo que significaba las tres manos que hacía el que le pegaba al bocín de hierro que se hacía con las bocas de los cañones Ya con las balas de los cañones aparecen los bocines los tejos ya no de oro sino de acero y entra ya hacia el siglo XIX y XX la reglamentación del juego por equipos individual por duplas por tríos se juega el sexto el octavo o el sacarruín cuando es todos contra todos y lo que se tome lo pagan los dos últimos que pierden Este campeonato está regido bajo las normas de la Federación Colombiana de Tejo esas normas son muy estrictas primero se juega con raya el número de jugadores es de cuatro por equipo con uno de relevo y se juega con la mano al que quede más cerca al bocín la mecha cuando explota la papeleta la embocinada cuando el tejo queda dentro del bocín y la moñona cuando además de caer dentro del bocín explota la mecha para nueve puntos así aplican el reglamento con un juez como intermediario que es el que da la razón a los jugadores y quien gana cada partida para agradecer a Dama y a todos los organizadores de este campeonato porque efectivamente cuando vienen al pueblo generan una cantidad de movidas económicas que traen al comercio mucho beneficio les agradecemos que vengan a Turmequé porque además de jugar en la cuna del tejo están ayudándole al pueblo porque estos pueblos de categoría sexta tienen muchas dificultades económicas en el presupuesto y en la inversión por eso cada turista que viene es bienvenido porque aquí va a llevarse los recuerdos los souvenirs y sobre todo la experiencia única de haber jugado en la cuna mundial del tejo